Todos podemos tener amenazas de las declaraciones de un diputado, de un juez, de un magistrado, de un funcionario, de un secretario de seguridad pública federal, estatal o municipal, y yo creo que para eso sabemos de la responsabilidad que tenemos y para eso le hemos entrado. Y yo sí no estoy de acuerdo con lo que está haciendo también este juez federal, de que están agarrando a personas con más de 3 mil, estamos hablando más de 3 kilos de, en este caso era, si no me equivoco, cocaína, y de que se les esté dejando libertad, cuando se está haciendo tanto esfuerzo para combatir de manera frontal y directa el crimen organizado, que está haciendo hasta la 14ª zona militar, a través del general Baena, del general Hidalgo Edi, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, del mismo comandante Andrade en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, está haciendo una gran coordinación, un gran esfuerzo y para que a final de cuentas los dejen en libertad. La gente se desanima, esto genera impunidad y obviamente genera también desánimo entre los cuerpos policíacos que dicen estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos, arriesgando sus vidas para tranquilidad del Estado de Aguascalientes y con estas decisiones la verdad sí son desincentivantes. Directamente ante el Consejo de la Judicatura Federal para que hagan una evaluación, una revisión exhaustiva de cuál es el comportamiento que está tomando este juez tercero federal con sede aquí en Aguascalientes. ¡Suscríbete al canal!